Headcanon de los hermanos Haitani celosos Advertencia, los hechos relatados en este headcanon son solo fantasía creados con el único fin de entretenerte Desde hace unos años ingresaste a trabajar en Bonten, le debías mucho dinero a Kokonoi, así que le pagabas con trabajo Mikey vio demasiado potencial en ti, por lo tanto te consiguió un puesto más alto del que tenías con Jaime Como no querías regresar a las calles, decidiste quedarte a trabajar en Bonten, ya que ganabas demasiado dinero A ojos de cualquiera, eras vulgar, una persona simple, pero cuando los Haitani te vieron, decidieron que tú serías un nuevo juguete Pero no eras una chica fácil, eso a ti no te gustaba, no eras el juguete de nadie y se los dejaste en claro Aún así, ellos se tomaban atribuciones que no les correspondían Kakucho era un buen amigo tuyo, a ellos no les gustaba tu cercanía con él Pero tú no le dabas importancia, de hecho te gustaba hacerlos rabiar, al punto de llenarlos de celos cuando tú te acercabas de más a la oreja de Kakucho En las juntas, siempre te gustaba sentarte en las piernas del bicolor, o buscar el regazo de Sansu, pero jamás el de ellos Tenías ganas de salir, así que se te hizo demasiado fácil invitar a Akashi por unas copas Él aceptó al instante, así que partieron para el centro de la ciudad En el camino, él te estaba haciendo propuestas un poco subidas de tono, y tú coqueteabas de regreso, no te quedabas atrás Pero la felicidad de Sansu terminó cuando una tacoma se paró enfrente de ustedes a alta velocidad Akashi muy apenas y pudo frenar, te golpeaste contra el tablero del carro La puerta de la camioneta se abrió, dejando a ver a los Haitani que venían demasiado enojados por ti El mayor se acercó a la ventana del piloto, para golpearla con el ya conocido bastón del Haitani Ey, 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 aplácate Ran, que si tú la rompes tú la pagas, ¿ok? Tú no te metas perro, la cosa es entre ella y yo, así que me la das porque no tiene permiso de salir, y menos contigo A ver, a ver, a ver Ran, ella ya está grandecita como para saber con quién se va, ¿no? Así que dile a Rindo que mejor se vayan por donde vinieron Grandecita me la pone, y por eso me la llevo Ella es de Rindo y mía Así que, mira, no te metas en esto Sansu, o te va a ir mal Ay, era, mira, mejor acepta que ya perdiste Ella no te quiere, me quiere a mí, bueno, prefiere a todos menos a ustedes Tú ya estabas sumamente aburrida de esa conversación tan patética Así que te bajaste del carro, intentando caminar por la acera Pero Rindo te detuvo de la mano ¿A dónde crees que vas, ratoncita? El juego se acabó Tú vas a venir conmigo y con Ran, y te juro que la vamos a pasar muy bien Ya no querías seguir siendo indiferente La verdad que los Haitani te traían mal Eran dos hermanos que tenían una fama muy buena Rindo le hizo una señal a su hermano para que se acercara a la Tacoma Tú te subiste en la parte de atrás La verdad que tenías grandes expectativas para esta noche Ran ya no podía seguir ocultando sus sentimientos Así que te tomó por la barbilla para darte un beso No sabes cuánto esperé para poder besarte, pequeña ratoncita No planeo dejarte ir esta noche ni ninguna otra Espera tantito Ran, si vas a ser nuestra amiga de juegos, no nuestra esposa Aunque la verdad que no me molestaría que fueras ambas Solo algo te voy a advertir TN No me vuelvas a poner celoso Porque no te va a gustar conocerme de esa manera Espero que te guste el 2x1 Te llevas a 2 Haitani por el precio de 1 Corta Andressa No te va a gustar boats Andressa